El foro, el foro es un sitio increíble. El foro Robe es el canal de comunicación de los jóvenes de esta asociación y mediante este espacio que nos brinda ASDE podemos reivindicar nuestra voz y poder llevarla a consejos y asambleas. La forma de trabajo es mediante preparatorios que son tres veces al año y luego está el foro que ya son todos los rojos juntos. El foro es un órgano de debate y también una herramienta que apoya la participación juvenil en ASDE. Y es muy importante porque nos permite dar nuestra opinión sobre determinados temas y conocer también la de otros robers del resto de España. El foro es un sitio increíble. Es un lugar donde tú puedes venir a traer las conclusiones que anteriormente has sacado en la OEF y a discutir sobre temas muy importantes para los robers y que si realmente son importantes para nosotros podemos luchar para conseguir ciertos objetivos. Y también está la parte en la que debatir todas esas cosas junto a todas estas personas te enriquece a ti mismo y te abre la mente a todo lo que hay en escultismo en España, tanto como lo tuyo como lo que hay en el resto del país. Además te lo pasas súper bien y tienes una casa en cada punto de España. Sí, o sea... Es increíble. Sí. Desde el foro Robert sacamos unas conclusiones de los debates que tenemos que luego se transforman en propuestas para llevar asambleas y consejos de ASDE. Eso es muy importante para nosotros porque al fin y al cabo el movimiento Scout es un movimiento de jóvenes para jóvenes y precisamente lo que estamos consiguiendo con este tipo de cosas como el foro Robert es empoderar a los jóvenes y empoderar a los Robert para que esto sea una asociación de jóvenes para jóvenes. Es importante dado que tiene en cuenta el punto de vista y la opinión de los robers y además crea entre ellos una red muy grande y muy juntita. Además, si no tuviésemos el foro Robert creo que nunca podríamos comprender la importancia que tiene una red juvenil a nivel de España. Los Robert, con el foro, aprenden a olvidar el color de sus pañoletas de grupo y a entender que la pañoleta Robert es a nivel de España y a nivel mundial. El 24 y el 25 de noviembre tienes una cita con el foro Robert de ASDE. ¡Te esperamos!